¡Ey! 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 ¡Stop! No me matéis, no me matéis, porque hoy vengo, pero vengo a tiempo. Blake acaba de sacar nuevo tema hace tres horitas y yo estoy aquí para reaccionarlo. Así que, gente, no me enrollo, vamos directos al grano. Pero antes, recuerda suscribirte, recuerda darle like y recuerda comentar si te ha molado, ¿vale? Dicho esto, vamos allá. Sin miedo a la muerte, ¿ok? ¡Uf! Blake, la chatarra. Prod por Sidebreak. De verdad, cuando se juntan estos dos, hacen magia, hacen temas muy locos. Y además que os puedo prácticamente garantizar que son canelitas en ramas de personas. He conocido a Blake, he conocido a Sidebreak y, tío, yo ojalá poder abrazarlos todo el día, ¿no? Porque es que me... le tengo mucho cariño, sinceramente. El caso, vamos a reaccionar a la chatarra. Ya este... ¿cómo te digo? Este tractor de aquí, esta maquinaria, me recuerda mucho al videoclip de Lengua de Serpiente... No sé si era Lengua de Serpiente o Serpiente Solo. No me acuerdo, pero me recuerda mucho a eso. Creo que está grabado en el mismo lado. En Salamanca, ¿verdad? Marco Drap. Ahí está. Otro que tal baila. Un tío... ¡Chapó! ¿Cómo se está poniendo este tío, eh? Se está poniendo buenorro, buenorro, eh. Cuidado ahí, eh. Sé que tú me entiendes, sabes que la gente es mala. Hablan del amor, pero no le ponen cara. Para echar un polvo, mira, que inventan chorradas. Igual el problema es que no hablan las cosas claras. Pon miedo a saber que estando solo no son nada. Solo quedan restos, chatarra mojada. Bienvenido al club, faté sordo y abre el cava. Ya he visto mi cara en varios status. Por eso una cosa es tener números y otra es tener status. Ya saben lo que pienso, por eso digo ni mu. Por eso mi silencio dice mucho más que tú. Yo estoy hecho a la tierra. Aparte, tío, aparte un espejo de un... Silencio dice mucho más que tú. Yo estoy hecho a la tierra. Estaba roto ya, estaba roto ya, pero aún así, cuidado. Y era un... un coche, eh... ¿Vale? Coche de la Guardia Civil, ¿no? Dice mucho más que tú. Yo estoy hecho a la tierra embarrada. De los que tragan más lágrimas que bala. Sufrimos por dentro, pero no decimos nada. Ya lo dijo el niño de esa peli que cantaba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está cantando en francés? ¿Qué? Eh, amor. No te confundas, no es la vida que te tocas. La vida que tú elegiste a base de hacer el idiota. Mi música la capan, dicen muchas palabrotas. Ahora bien que te dan promos, hay dos papas en pelotas. Que la vida me dolió, escribí temas. Claro que sirvió, al menos no me morí de pena. Aquí no hubo ni dio, ya ves qué problema. Sé quién eres juda, yo te invitaré a una cena. De verdad, te digo que este tema, o sea, de los últimos que ha sacado, está bastante arriba en mi top, eh. De los últimos que ha sacado, está bastante arriba en mi top. Cuidadito. Yo ya no la buscas. Yo no hablo por la gente, yo ahí no pinto. Hablo porque la gente se calla, que es distinto. ¿Lo entiendes ahora, imbécil? Yo al menos me pringo. Me le caigo puta bajo el barro cuando pinto, eh. Mira que era mala. Que hasta mi propia vida se reía de mí. Mira que era mala. Que mi propia esperanza también era actriz. Mira que era mala. 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 ¿Cuánto me da, eh? Mira que era mala. Sin esperanza cantaba. Buenas en fontan. Travite, oublie. Efase. O le mierda, revie. Y zenfant, touto, putu. Chele, moi. Mira lo que ha hecho la vida sola. Eh, buen temita. Buen temita de mi pana, eh. Eh, buen temita. De lo resto no queda nada. Eh, mirar a los ojos de quien te roba. Me dio pena. Dentro no hay nada. Y esto lo produce él. Videoclip dirigido y editado por Marco Drab. Instrumental producida por Sidebreak. Arreglos de piano y violines por Blake. Grabación, mezcla y máster por Blake. Letra por Blake. Adaptación de fragmento de la canción Bui Subtong Shemin de Los Chicos del Coro 2004. Agradecimientos a Desguaces Montero. Salamanca. Qué locura, tío. Qué sacadita. Qué sacadita. Bueno, eh, marcando la diferencia como siempre. Eh, y ya está. Qué queréis que os diga. Muy chulo, tío. Muy chulo, como siempre. Ya está.